Está tan confuso que seguirá a sí mismo Bienvenidos un día más a mi canal Continuamos, os habíamos quedado Y... vale, a ver A ver, os enseño un poco lo que he estado Haciendo, ¿vale? Se me ha ido la pinza Vale, mirad, tenemos a Pikachu Nivel 22, tenemos a Abra, ¿os acordáis de Abra? Bueno, ahora es Cadabra, y nivel 22 Charmeleon Nivel 22, a Mew, nivel 21 Y estos dos es que no me hacen caso y se han quedado así Ya... veremos Le cancelé la... La evolución a la tortuguita, ¿vale? Se la cancelé, sí Porque no estaba haciéndolo grabando Entonces dije, se lo cancelo y ya está En fin, vamos a Lo interesante, que es al gimnasio ¿Vale? Vamos a por Misty, obviamente O sea, vamos a... A por ellos, Splash, Splash, que soy el primero Al ataque Vamos al ataque No tengo problema, no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Venga, vamos a ver Me he pasado subiéndolos al nivel 22 Pero es que he pensado que... He pensado que mejor así Por el tema de que quiero ir seguro ¿Vale? A lo mejor voy sobre seguro O sea, a lo mejor me he pasado y todo Pero es que... Prefiero eso... A que me revienten ¿Vale? Prefiero eso a que me revienten Claro, o sea... Vamos a ganar No vamos a perder, obviamente ¿No? Entonces ya que nos ponemos a ir a por ellos Además Misty no sé qué nivel tendrá sus Pokémon realmente Entonces como no lo sé Pues... Nadador Luis No puede ser Pues sí, sí que ha sido amigo Lo siento Vale Nos saltamos a... No, vamos a por todos ¿No? Sí Pero para esta le vamos a poner a... A este Sí Me apetece Me apetece usarlo Si es que me mola Me mola Venga Ven Soy demasiado buena para ti Bueno Misty puede esperar Bueno Bueno Vamos a ver qué tan buena es ¿Tiene uno solo? ¿Golden? Vale Eh... Bueno Cadabra Haz tu magia Cadabra, por favor Ahí estamos ¿Eh? ¡Uh! ¡Yi! Casi Casi Se hiera a sí mismo Ah, no Se hiera a sí mismo Toma ya Me ha molado Me ha molado Venga Cadabra Muy bien Muchas gracias Me has machacado Hombre Solamente has ido con Cadabra No he hecho nada más Y para ella Vamos a utilizar a Pikachu ¿No? Sí ¿Por qué no? Pikachu Y si la cosa se complica Pues... Hola Tú no eres de por aquí Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon Yo la tengo ¿Qué tática sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi tática es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua Pues la mía es encontrar Pokémon sobre lo de nivel y atacar Y ya está Y ya está Vale Creo que podemos, ¿no? Con ella Creo que sí Nivel 22 18 Impactrueno Guay Molaría que no me atacase Pero supongo que me atacara, ¿no? Ah, vale Fortaleza Bien, sube la defensa Muy bien Pues... Portazo ¿Qué dices? Me estás trolleando, ¿no? Ah, encima falla el ataque Qué bien Bueno Es muy eficaz Pero... Toma ya Eso quería Eso quería Que no se pudiese mover Eso quería Sí, ya me da igual O sea Ya me da igual Lo utilizo, obviamente, ¿no? Vale No No Seguimos como que tenemos Claro que sí Vale Vamos a ver Si no usa superpociones No hay nada de eso Hostia No lo hemos bajado tanto, ¿eh? Hidropulso Pikachu No te me mueras, ¿eh? En mitad de vida, tío Venga, vamos a meter Impactrueno No te me mueras Pikachu, por favor Aguanta Tú puedes Yo sé que tú puedes Muere Muere O se queda a uno No, ni a uno No se queda ni a uno Vale, cadabra Por favor Haz tu magia Necesito de tu magia Primero necesito Venga, va Vamos a hacer esto No, ¿eh? No, no, no No me lo tumbe Por favor Cae, ¿no? No es muy eficaz Pues ha caído Ha caído Vale A ver Ah, subimos de nivel Toma ya Eso me mola Me mola Intenta prender reflejo Reflejo ¿Qué hacía? A ver Sí ¿Qué hace reflejo? Eh, pared de luz Que debilita Los ataques físicos Ya, pero no es loción Nah No No quiero reflejo No quiero No quiero No Sí Vale A ver ¿Qué nos dicen Misty? Wow Eres demasiado Muy bien Toma la medalla de cascada Para que todos sepan Que me has ganado La medalla de cascada Obligará a todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 A obedecer Incluso los forasteros Ah, incluido los forasteros Y podrás usar cortar Siempre que quieras Puedes cortar pequeñas arbustas Para abrir nuevos caminos Voy a darte mi MT favorita MT 30 0-3 Vale Enseña Hidrupulso Úsala con los Pokémon Del tipo agua Bueno, con Mew si quiero ¿No? Mew ahora se supone Que me tiene que hacer caso Escucharme Mew Me va a hacer caso No me lo creo Que es que Me gusta mucho ese Pokémon Es que me encanta Es que Diría que es de mis favoritos Este diría que es de mis favoritos En serio Es que me encanta No sé Esa cosita ahí Tan mona Tan mona Venga, me encanta Me encanta Vamos a curarlos Ponemos el turbo ¿Vale? Que es este Le damos aquí Le damos así Y ya está Ya Y ya está Se nota en la música Como hace Pues eso Mirad Más turbo Mirad Bueno, voy a estar quieto Parezco tonto En fin Venga, vale Ya ha pasado Es que mola Porque si aquí vas lento O vas así con el shift Pero si haces Llegas antes Llegas antes Llegas antes Ruta 25 Vale Vamos a vencer a todos estos Con mi Mew Acabo de bajar de Vale Vale, vale No te preocupes Yo no estoy listo Creo que con Mew Si me hace caso Que espero que sí Ojo Espero que me haga caso Mega puño Es que es físico ese Destructor Parece ser que Sí que me hace caso Parece ser que No me lo creo Me está haciendo caso A ver, a ver Otra vez Ya no me ignora Ya no me ignora Que guay Ya no me ignora Tío Es que antes Me ignoraba Tú Antes Era como Joder Intento Intentaba Más bien Intentaba Subirlo de nivel Y era como No puedo Porque No puedo No puedo Porque no me haces caso Haces los ataques Que tú quieres Y encima perdemos Porque haces lo que tú quieres No me gusta eso Pero bueno Pero bueno No pasa nada Oye Podríamos Si vamos a cambiar El pokémon Sí Vamos a ir Con la tortuguita Venga Yo voy a cambiar el nombre Voy a poner tortuga Está nada de subir Qué bien Así lo vamos a evolucionar De paso ¿No? Ok Pistola agua Tututututu Ya ha caído Subimos de nivel ¿O no? Dime que sí Anda Dime que sí Qué bien Lo vemos evolucionar ¿O qué? Vamos a verlo Vamos a verlo Lo siento montañero ¿Eh? Ya Lo sé Vale Tiene que evolucionar Si o sí Porque si lo corté Ahí estamos Vale Vamos a verlo Vamos a verlo Me ha gustado más Última evolución Creo La de ahora No me acuerdo ¿Cuál era? Ah sí Esta sí que me acuerdo Pero no me gusta tanto Me gusta más La última evolución La última la veo más No sé Más chula ¿No? Aunque esta no está mal Pero La última es como más No sé Mola más Con Bulbasu me pasa igual Bueno Con los iniciales me pasa igual Me pasa igual con todos Vale A ver ¿Vas a ver a Bill? Pues lo echamos primero Ah Que Bill está por aquí Al terminar y el camino ¿Puede ser? Ah No lo sé No lo sé No lo sé Tenía que haber utilizado Un Pokémon de agua Pero bueno Da igual Vamos a ver No es muy eficaz Vale Usa la atadura No No Que ahora no me puedo cambiar Joder Mega puño No es muy eficaz tampoco Tampoco tío Ah Si me bajo de la atadura Me bajo de tumbas rocas Tampoco va a ser Muy eso Porque Nos transformamos Venga va Atadura otra vez Que pesaico eh Con atadura Ah Me he liberado Pues Mientras rocas tú Vale Pues si nos hemos liberado Esperar 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 Si hombre 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 Vamos a dejar de jugar Y vamos a ir a por él ¿No? Se terminó el juego Ven aquí hombre Se terminó el juego Se acabó Game over Para ti Game over Para ti Mira mira Mola eh Mola 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 Me rindo Obvio Obvio que te entiendes Si tengo un set de aquí De Pokémon Que son la puta hostia Los entrenadores de la zona Vienen aquí a practicar Pues eso Venga yo también Vamos a poner un poco de turbo Que si no me aburro Jejeje Vale Ahí estamos Eh Destructor Creo que sobra ¿No? Para Ratatak Ah Que pena Pues le damos más Eh Ataca rápido Que cabrón La verdad que Mew Me gusta bastante Me gusta Me gusta Cosa mala Es que es mi favorito Y Mewtwo también Los dos Me mola mucho No Vale pues Megapuño A ver que pasa No Destructor Si total Va a caer igual Que catazo Ah Y golpe crítico encima Que bien Me encanta eso Oye Encima golpe crítico Es espectacular Eh Vale Vamos a ver Mmm Me quedan tres Ah Esa ha girado Mi padre me lleva a una fiesta Ah En el barco Tío En Ciudad Carmín Vale Nos toca luchar contra este Pero Jejeje Qué gracia eso es Eh Yo creo que con destructor Entonces no sobra ¿No? ¿No? Pues no 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 ha sobrado con eso Pues voy con megapuño A ver Tampoco tío Confusión no tío Mew no No utilices eso Con él Pues tumbas rocas A ver Estoy probando todo Jejeje Estoy probando todo Le baja la velocidad Vale Pero aún así Me sigue atacando Cabrón Jejeje No es muy eficaz Eso sí Pero Me lo confunde Como si era así mismo No me hace gracia Está tan confuso Que si era así mismo No Joder Hidió a sí mismo Otra vez Confusión De verdad Voy a sacar a cadabra Eh Y Los voy a reventar a todos No tío No No Otra vez no Otra vez no No Si me quiere matar Se ven las intenciones Se ven las intenciones No tío Otra vez no Otra vez no Otra vez Esto es verdad Me está vacilando No Venga Pues nada O lo matas O te matas Ya me da igual todo Ah vale Claro Cuando ya he visto esto He dicho No me gusta Como acabas de decir Voy a matarlo No estoy enfadado No Vale Mejor Vale Vamos a cambiar A Sí La cadabra Ahora Ya Vamos con él ¿No? Yo creo que sí Tú 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 Hola Mi chico Es genial Tu chico Tu Pokémon Será ¿No? A ver ¿Quién es? Bueno Tienes dos Vale Con cadabra Yo creo que podemos Tranquilamente ¿No? Con confusión Creo que nos tumba Ahí estamos Es muy eficaz Lo sé Es cadabra Me mola mucho también este Pokémon Más ahora que antes Porque antes Cuando tal No lo veía tan interesante Cuando yo jugaba Pokémon Amarillo ¿Qué refiere? Nunca lo vi interesante Pero últimamente Dices Me mola Me mola Es un Pokémon que Está bien No estaba en muy buena forma Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale Siguiente Necesitamos comida a todos Pero me da igual Estoy buscando a un coleccionista De Pokémon en el cabo Sigue buscando amigo Montañera Hostia Tienes cuatro tío Podría sacar de un Pokémon De agua Si quieres ¿Por qué no? Y disfrutamos un poco de él Ya que no lo uso casi Cambiar Vamos a ver Vamos Bueno Bueno me lanzo a rocas No está mal He visto el agua Adiós Adiós Vete Mola mucho Esto de que hagan caso Porque antes no hacían caso Y era imposible De subir este nivel O sea Es que era imposible Porque no hacían caso Iban a su puta bola Y era como Hostia tío No hacéis caso Nos van a matar Os van a matar Vamos a perder Y os da igual Pero por qué Nivel 18 Guay No, no voy a cambiar Porque Con pistola de agua Nos sobra Nos sobra Ahí está Debilitado No Venga Vamos Pistola de agua Si es que con agua Encotados de piedra Es muy sencillo Es muy sencillo Voy a decir ¿Por qué me has hecho eso? Muérete ya ¿Qué haces güey? Muérete Vale Nivel 19 Me encanta Intenta prender Mordisco Hombre Pues le podríamos quitar Placaje tío O refugio Bueno Da igual Le quitamos Placaje y refugio Para lo próximo Porque refugio Realmente no lo utilizo Que viene bien Para subir la defensa No lo niego Sabéis Pero que En fin Venga Vamos con esta Me estoy comiendo a todos O sea Soy un buen chico Y no había leído Lo que ponía abajo Vale Da igual Rata Venga vale Te lo compro Te lo compro Y ya está Hasta ahí lo tenemos Es que duran nada O sea Yendo así Duran nada Estos entrenadores La verdad No, no quiero cambiar Quiero seguir con Con el que tengo La verdad Es que van a durar nada Da igual que me baje El ataque Me da igual Porque está ahí Mírala Yep Ha muerto Y ya está Y ya está Vaya Vale Dinero nos estamos sacando Bastante Eso sí Vale Tenemos a esta aquí Sabía que tendría Que duchar contigo Pues dale amigo No te cortes Y Me estoy comiendo a todos No me salta ninguno No he querido saltarme ninguno Pero es que realmente Con estos que tengo Voy a sobrar ahora mismo No sé cuando llegue el momento Cómo será Pero ahora mismo Voy sobradísimo ¿Ponemos turbo? Venga Turbo Ahí estamos Es que si no Se hace un poquito pesado ¿No? Turbo otra vez Mirad Ahí estamos Turbo Ahí estamos Turbo Nivel 24 Que guay ¿Aprende algo? No No aprende nada ¿No? No Sabía que iba a perder Sabías todo ¿Eh? No habías luchado Si sabías que ibas a luchar ¿Sabías que ibas a perder? Vamos a ahorrar tiempo Mi amigo tiene unos Pokémon muy monos Que envidia Ya Y no me estéis dejando llegar a casa del chaval Estáis todos ahí interrumpiendo Ponemos turbo otra vez ¿Vale? Porque si no se puede hacer pesado Y no hay que la cosa se haga pesado El turbo es muy sencillo Es pum 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 Siguiente 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 No No quiero cambiar Le damos Le damos Lo siento por el sonido Le damos Ya está Y hemos ganado Con el turbo Vamos a correr por aquí A ver que encontramos por aquí O volvemos atrás solamente Amigo Vamos por aquí No quiero bajar Vale 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 Casi bajo Y me tengo que hacer otra vez todo ¿Sabéis? Por suerte ya no tendría que volver a luchar contra los entrenadores Eso va a ser lo único bueno Porque por lo demás Vamos Vale No voy a hablar con ellos Porque no sé a que quieran pelear O no Ah Vale En este cabo queda mucha gente Misty El líder del gimnasio suele venir por aquí ¿Has venido sin nadie que te acompañe? Si estás en el cabo de celeste Deberías aprovechar para buscar Compañía Gracias Y este es Billy No Si Eso sí me acuerdo Hola Soy un Pokémon No No lo soy Llámame Bill Soy un auténtico Pokémoniático No me crees Hablo en serio A reunir un experimento Y me estoy con un Pokémon ¿Qué me dices? Ayúdame a salir Venga Cuando esté en el teletransporte Vete a mi PC Ejecuta la separación celular Venga Vale Ejecutar Mi inicio Vale A ver A ver ¿Qué pasa? A ver A ver Sé que es el huevo humano Ahí lo tenemos Yuhuu Gracias Te debo una Has venido a ver mi colección de Pokémon ¿No? Bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa Amigo Tu un ticket de barco De Amigo El crucero está en Ciudad Carmín Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo los odio Porque no va a estar en mi lugar Vale Pero ¿Cómo vamos para allá? Estoy mirando si hay algo por aquí Que creo que no hay nada El único secreto que hay Es que Se supone que hay una puerta ¿Vale? Por aquí atrás O no sé qué rollo Que te conduce a un sitio Donde hay Pokémon magníficos Pero eso es un Es una ROM hackeada Que te permite ir a un sitio Que has modificado Y ya está Pero no existe El original no existe Vale Pues para ir para allá Creo que ahora no estará El Del Team Rocker Puede ser No lo sé Vamos a ver Vamos por aquí Con Turbo ¿Eh? Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Mira voy a curar a los Pokémon De paso Vale Ya se puede entrar por aquí Así que supongo que tiene algo que ver ¿Vale? Para irnos por ahí Ya tenemos a uno del Team Rocker En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartir Si os ha ayudado Suscribiros Para estar viendo el contenido Y así apoyarme Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y ya Cuidarse ¡Suscríbete al canal!